Así me gustan las tarjetas Travel del Chile, porque volvió Super 2 para viajar con toda libertad a precios sorprendentes. La libertad de relajarse en Punta Cana. La libertad de vivir río. La libertad de enamorarse de Europa. Con Super 2 hay más de 150 destinos para viajar en la línea aérea que quieras. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile. Banco de Chile. El Banco de Chile.